Bueno, estoy nuevamente aquí con una reseña en el canal de Globus Biogestión, donde vengo en esta ocasión a hablar de un tema así súper complejo. Vamos a hablar de la naturaleza, del espacio y el tiempo de Stephen Hawking y Roger Penrose. Esta vaina nunca se ha visto antes en YouTube. Bueno, lo primero que quiero hablarte es que las teorías universales de la astrofísica ahora dicen que más que el universo ser un fenómeno matemático es un fenómeno geométrico. O sea, que para entender, digamos, la teoría de cuerdas, y eso que ellos van en contra de eso, ¿no? Stephen Hawking odiaba la teoría de cuerdas, pero se habla de que en la comprensión del universo se debe hacer desde lo geométrico. Entonces, ahora vamos a tener regiones de espacio, regiones de tiempo, y hay algo que se llama las regiones nulas. Entonces, precisamente hablamos de que hay unas singularidades. ¿Qué es una singularidad? Un espacio que no tiene tiempo o un tiempo que no tiene espacio. Véase el tiempo como un cono, Stephen Hawking hablaba de eso, donde si yo hago un corte transversal en ese cono, ese es el espacio. Entonces, una singularidad puede ser, por ejemplo, un espacio atrapado en ese tiempo. Entonces, ahí es donde se habla, por ejemplo, la teoría de los agujeros negros, el horizonte de sucesos, donde efectivamente una persona que esté fuera de ese agujero negro no va a poderlo percibir. O sea, yo no puedo pararme aquí en la tierra y decir, mamá, mire allá arriba hay un agujero negro. Eso pasa porque son espacios confinados. Y entonces estos dos empiezan a pelear, a decir, oiga, ¿será que en esos agujeros negros se pierde la información o no? ¿Por qué se dice que precisamente como el agujero negro comprime ese espacio, pues toda la información que está ahí de galaxias, planetas, etcétera, se podría autocontener y desaparecer y esa información podría irse al carajo. Pero entonces Stephen Hawking también habla que por efecto túnel, lo que puede suceder es que hayan varios agujeros negros que se separan en distintas realidades y que saltan de un universo a otro por efecto túnel. Eso es una vaina así súper compleja. Estamos hablando de la mezcla de astrofísica con mecánica cuántica, ¿no? Entonces se habla que precisamente, bueno, las otras singularidades de las que yo te hablaba es que también haya un tiempo que sería como un fideo que sale de ese cono sin espacio. Entonces, ¿quién podría habitar en ese tiempo? Pues nadie, pues es una línea del tiempo donde nadie puede habitar. Eso sería otro tipo de singularidad. Entonces, ¿qué se dice? Que en un agujero negro uno siempre lo que está viendo es el pasado. O sea, un agujero negro casi que no tiene futuro. Uno lo que ve es el pasado del agujero negro, que es el horizonte de sucesos, donde estos manes dicen que eso es un fenómeno de temperatura. Es decir, lo que hicieron fue incorporar la teoría de la termodinámica para decir que los agujeros negros son lo que uno ve en el horizonte de sucesos. Esa es una vaina ahí como color naranja, que es la que uno ha visto ahora en las fotos de estas que tomaron. Eso es un efecto térmico de entropía. Resulta que también Stephen Hawking hablaba de los multiversos, así como los de... En donde decían que esos multiversos se podrían conectar precisamente con líneas del tiempo imaginarias o transitorias. Esas él las llama integrales de camino. Es decir, que cuando hablan, por ejemplo, de los agujeros negros cuánticos, que son esos agujeros de gusano donde uno podría meterse ahí como un fideo y entonces llegar a otra realidad, se dice que precisamente esas son como unas líneas transitorias que aparecen y desaparecen en nuestra realidad que podrían comunicarnos con esos presentes paralelos. Entonces, hay otra dicotomía, otra discusión entre Stephen Hawking y Roger Penrose y es por la línea del tiempo la direccionalidad que ésta tiene. ¿Por qué? Porque Stephen Hawking dice, no, el tiempo de A a B no es lo mismo que de B a A. Ah, porque si fuera lo mismo, entonces los huevos estrellados en el piso rebotarían a la mano de la persona. ¿Y eso cómo va a suceder? En cambio, Roger Penrose sí habla de algo que es la física tuistorial. La física tuistorial es que habla de un tiempo circular que gira en sentido horario por un lado y por el otro lado gira en sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que a veces el tiempo puede ir en una dirección y a veces el tiempo puede ir en otra. O sea, que él está hablando de la posibilidad de que exista materia y antimateria conviviendo y que la línea del tiempo se puede ir del presente al pasado. En cambio, Stephen Hawking dice, no, señor, siempre vamos hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Entonces, ahí, bueno, ahí tiene una vaina ahí. Entonces, ahora la otra cosa es hablando de la teoría de Einstein, de la relatividad general. Se habla de las topologías universales donde Albert Einstein explicaba que la gravedad era como si tuviéramos una sábana y entonces pusiéramos unos balines. Entonces, un balín pesado empezaba a arrastrar a los otros balines hacia su propio espacio. O sea, que es un fenómeno, la gravitación que afecta o curva el espacio-tiempo. Entonces, ahí es donde encontramos E igual a MS al cuadrado, donde se dice que materia y energía es igual a espacio-tiempo. ¡Ah, cómo es esa vaina! Pero entonces, ¿qué dicen estos manes? Dicen, no, señor, el universo no es una sabanita. El universo es una esfera que eso parte del plano complejo de los números imaginarios. Sino que lo vemos de manera tridimensional y que en ese plano complejo son una topología disconexa donde hay integrales de camino, que fue las que acabé de hablar, que pueden conectar a esos universos a manera de una red, pero que cada universo es una esfera. ¿Ah? Topologías disconexas. Entonces, también hablamos que con este espacio-tiempo historial, que van a haber partículas que se mueven con espinas hacia un lado y antipartículas que se mueven con espinas hacia otro lado. Entonces, aquí hablamos de dos topologías que son importantes. La primera topología es la euclidiana, donde se dice que en un espacio la línea más, digamos, el trayecto más corto es una línea recta que conecta el punto A con el punto B. Pero también tenemos la geometría lorenciana, donde en estos espacios ya estamos incluyendo al tiempo. Es decir, que así, como antes se consideraba en la mecánica clásica, que el espacio era un ente donde ocurrían las cosas y que ese espacio no interfería en los fenómenos que sucedían en él y que cuando llegó la relatividad de Einstein empezó a darse cuenta que el espacio sí afectaba los fenómenos, decimos ahora en la geometría lorenciana que el tiempo también afecta lo que sucede en el mismo. Es una vaina así súper rarísima. Más o menos que eso vendría a ser, yo creo, que todo. Venga, a ver, miramos estas vainas, a ver. Sí, yo creería que esta vaina... Bueno, ahí hablamos de la censura cósmica, que era lo que yo te decía, que los universos están encerrados. Bueno, ya con esto ya creo que me ha extendido como tres mil, hijo de madres, horas. Este libro es muy recomendado para las personas que quieren aprender de todo lo que son las corrientes de la física, empezando por la clásica, pasando por la de la relatividad, llegando hasta la cuántica, que son las físicas, digamos que están trabajando los fenómenos de hoy en día, pasando por la teoría de campos, etc. Sin embargo, hay una cosa que yo voy a decir, calificación de este libro, voy a darle cuatro de cinco estrellas. ¿Por qué no cinco? Porque es un lenguaje muy complejo. Si tú no sabes de física y te pones a leer de este libro, te vas a enredar. Créeme que yo este libro he tenido que leerlo a velocidad tortuga, porque es muy, muy, muy complejo. Por lo pronto, esto es toda la reseña por este momento. Ya sabes que si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante, que voy a seguir hablando de temas de empresa, ciencia y desarrollo personal. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.